Y al tratar de sacar agua del canal de riego para lavar su camión de carga, un hombre resbaló y cayó al cauce donde fue arrastrado por la corriente varios metros de distancia hasta ser rescatado por una persona que lo observó en su intento por mantenerse a flote. Este accidente que estuvo a punto de pasar a tragedia ocurrió en la carretera paralela a elegido La Torreña de Gómez Palacio. Basilio Rosales de 45 años tenía dificultad para respirar por lo que recibió atención de paramédicos del Departamento de Protección Civil y Cruz Roja que lo trasladaron para ser valorado. Y el Ayuntamiento de Torreón analiza la compra de vehículos eléctricos para las áreas de electuristas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento y patrullas de vialidad que operan en el primer cuadro de la ciudad. El alcalde Román Cepeda dio a conocer que como parte de la estrategia de sustentabilidad contempla la compra de 30 unidades en una primera fase durante el segundo semestre del año con lo que estiman un importante ahorro en el gasto de combustible. No descartó ampliar para el 2024 la compra de autos eléctricos para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y en información nacional una jueza civil de la Ciudad de México resolvió de manera definitiva que la ministra Yasmín Esquivel Mosa es la autora de su tesis licenciatura presentada en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1987. Anunció su abogado Alejandro Romano Rascón. Con esta resolución judicial abundó el proceso iniciado ante el Comité de Ética de la UNAM debe quedar sin materia. En el juicio se valoraron diversas pruebas entre las que se consideraron confesiones, declaraciones ministeriales, testimonios y dictámenes periciales. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la posibilidad de una reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral para iniciar lo que denominó una nueva etapa. Apuntó que esta reunión con los consejeros tendría el propósito de intercambiar puntos de vista para que el INE actúe con imparcialidad y garantice la democracia en México. Dijo que le gustó la decisión de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, que decidió bajarse el sueldo. Sus declaraciones ocurren a tan solo unos días de que se llevaran las elecciones de Coahuila y el Estado de México.